Profesores, señoritas, padres, compañeros, hoy tengo la responsabilidad de representar a mi curso y expresar todo lo que sentimos y pensamos de los años que hemos transitado juntos. En estos seis años aprendimos a conocernos y a querernos. Esta etapa llega a su fin, pero sabemos que nuestra amistad durará por siempre. Nos sentimos felices porque empezaremos un nuevo ciclo, con nuevos desafíos y experiencias por vivir. Pero también sentimos tristeza, porque dejamos atrás nuestra niñez, los momentos compartidos, las travesuras y alegrías. En esta escuela fuimos felices, jugamos, aprendimos, soñamos y vivimos los mejores años de nuestra vida. Es por eso que estamos seguros que los recuerdos y alegrías vivirán por siempre, en nuestra memoria. No nos queremos ir sin antes agradecer a los directivos que con su organización nos dejaron un legado que nos servirá cualquier ámbito de nuestras vidas, a las señas y profes que con su enseñanza y dedicación nos brindaron herramientas para nuestro futuro, a las familias que sin su apoyo incondicional no podríamos estar en donde hoy nos encontramos, y a nuestros amigos que sin su compañía y amistad no seríamos los que somos hoy. Hasta siempre y felices vacaciones, alumnos del sexto B. Para todos hay un tiempo, tiempo para sembrar y tiempo para recoger, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para decir hola y tiempo para decir adiós. Hoy toca despedir una generación más de esta escuela, un grupo de alumnos que ha dado un paso importante en su vida. A todos y a cada uno de ellos que hoy van a egresar, queremos desearles el mejor de los éxitos. Un día llegaron a esta escuela, algunos lloraban porque no sabían lo divertido que lo pasarían aquí, y que jugando aprenderían muchas cosas. Aprendieron a compartir, a cantar, a escribir, a leer, a conocer los colores para poder pintar un arco iris, a que la semilla necesita agua para crecer y a hacerse una planta que dé flores y frutas. Tal vez algunos se encuentren de nuevo en el camino de la vida, quizás otros no se vuelvan a ver, pero en su corazón la semilla que se plantó dará flores y frutos que se esparcirán por el mundo. Ustedes han alcanzado una meta eficiente y de conocimiento que en un futuro les permitirá afrontar con valentía y responsabilidad los quehaceres de la vida. Pero el camino no ha terminado. Perseveren en la superación, están a punto de iniciar una nueva etapa que tendrá nuevos retos y nuevos logros. No olviden sus días transitados en la escuela primaria, no olviden a sus amigos y a sus maestros. Disfruten de este momento y siéntanse orgullosos de haber pertenecido a esta escuela. Queremos decirles a todos ustedes muchas, pero muchas felicidades y que disfruten el día de hoy porque es irrepetible. Gracias.